Se realizó en Santo Domingo de los Áchilas el Comité Provincial de Seguridad con el objetivo de analizar el trabajo que vienen realizando las diferentes mesas temáticas en la provincia. Creo que es responsabilidad de todos el que podamos generar una propuesta de seguridad hacia el sector turístico y no solamente eso, pues no solo el turismo, todo. Y que ustedes vengan y nos cuenten las problemáticas que hay en los sectores. Cabe destacar que en esta reunión se contó con la presencia y participación de los integrantes de la Mesa de Turismo con el objetivo de fortalecer la seguridad en los diferentes lugares turísticos que tiene la provincia. Colaborando y buscando lo que tanto busca dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, que es conseguir justamente la paz, la armonía y la seguridad de toda la comunidad. A nosotros como Policía Nacional, obviamente con la coordinación de la gobernación y todos los entes políticos de acá, daremos todo nuestro trabajo, nuestro trabajo desinteresado, nuestro trabajo con humildad, pero eso sí con mucha fortaleza y con mucha firmeza. Quienes fueron invitados ven de manera positiva a la misma, ya que es importante el aporte que pueden entregar empresarios y ciudadanos de Santo Domingo de los Áchilas para coordinar acciones en beneficio de la seguridad de la provincia. En el tema de seguridad pues podemos aportar también nosotros como empresarios, ver las situaciones que nos pueden estar afectando, vemos la coordinación de la gobernación con todas las instituciones, en este caso con la policía, es positivo. Sí vale que se sigan reforzando estas mesas de trabajo y más bien tratar de aportar la policía que nos dé las herramientas de cómo podemos actuar. Al finalizar se lograron compromisos importantes en donde la Policía Nacional se apoyará en las demás instituciones. Vamos a realizar un estudio de seguridad y a la vez conocer también estos centros turísticos, vamos a realizarles como policía nacional un estudio de seguridad para que ustedes tomen las medidas y recomendaciones que salen en ese estudio. Recordando siempre que la seguridad es compromiso de todos. Trabajamos juntos. ¡Suscríbete al canal!